Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y vamos a entrar en comunicación y en conversación con John Cerna, que es el cofundador de Coca Café Coworking. Ellos ofrecen sitios de trabajo con todas las comodidades que tendría una oficina, en donde se combina además con el delicioso ambiente de olores y sabores que ofrecen los cafés especiales de origen colombiano. Hoy estuvo, el toque general fue el café, ¿no? Tenemos mucho café hoy en este programa y eso se trata, de que sea un emprendimiento delicioso, un rato delicioso el que pasemos con ustedes. Así que, John, bienvenido a nuestra maratón de emprendimiento y empecemos a hablar sobre ese tema tan importante que usted nos trae, que es cómo escoger los socios. Y usted dice, ojo, pues que es que no es el primer amigo, que somos muy amigos y entonces venga, hagamos los socios. Eso tiene que ser una decisión de mucho cuidado. Por ahí dicen que eso es como cuando uno se va a casar. Sí, totalmente. Y creo que es un tema que a veces pasa desapercibido y sí, pasa como lo dices. De pronto, por lo general, a veces escogemos al más amigo o tal vez al familiar que más queremos, no sé. Bien, pero sin duda en este tipo de cosas yo creo que no, nada se debe dejar a la suerte. Entonces, pues digamos como que uno de los consejos o las experiencias que hemos tenido es que siempre se debe tener socios que tengan competencias, que aporten a tu negocio. Es decir, el que sepa, no sé, un socio que sepa administrar, un socio que venga a hablar en un canal en vivo como esto, ¿cierto? Como que tener varias disciplinas que entre ellas se puedan complementar para poder potenciar el negocio que a todos le están apuntando, ¿cierto? Bueno, eso me parece muy interesante. Y hay un segundo tema que nos trae John hoy y es el de los procesos. Y dice, mucho cuidado que desde el principio del emprendimiento hay que tener claro cuáles son los procesos, cómo son los roles para poder ser exitosos. Sí, porque es otro tema que a veces dejamos siempre como en segundo plano, porque tal vez nos concentramos siempre en la idea del negocio, pero a veces desconocemos en su funcionalidad como tal, ¿qué van a ser cada uno de esos factores para hacer? Por ejemplo, no sé, el rol de una persona que envía las cotizaciones, el rol de pequeños ítems que se nos salen muchas veces de las manos y que solo nos confrontamos a ellos cuando ya estamos en caliente, ¿cierto? Entonces, si bien, por supuesto, no nos la sabemos todas y en el día a día aprendemos cada uno de nuestros negocios, creo que es un punto que se pudiese prever, ¿cierto? Como que somos los socios, le estamos apuntando esta idea en particular, pero cuando comience a rodar, ¿quiénes van a hacer qué en el día a día, ¿cierto? Incluso cosas tan básicas como si decides montar un local como este, como el de nosotros, ¿quién abre, por así decirlo? ¿Quién está los fines de semana? ¿Quién atiende un evento hasta tarde de la noche? Cosas como esas. Que como te digo, muchas veces no tenemos en cuenta la administración, la contabilidad, en fin, bastantes ítems. John, por acá tengo a Jorge Rojas de Créame, que también le quiere formular una pregunta. Ok, ¿cómo has estado? Ya no, no. Primero, acotar que he tenido la oportunidad de estar en Cuboca, en el espacio de coworking, un espacio muy agradable, bastante interesante, para obviamente avanzar en tu emprendimiento e interactuar con otras personas. John, hablas de algo muy importante, el tema de cómo generar equipo de trabajo. Y he tenido la oportunidad de que muchas veces las personas forman equipos de trabajo para crear empresa, cuando llega el tema del dinero, se separan. Luego, comienzan con la iniciativa, pero hay un punto importante. Los socios no tienen una visión compartida. El no tener una visión compartida, se separan. ¿Qué les ha funcionado a ustedes para mantenerse unidos durante ese tiempo? Bueno, creo que el hecho de que seamos todos muy distintos, suena paradójico, pero es eso, que todos somos de edades distintas, pero que tenemos una finalidad clara. Y que somos, como te lo decía en un inicio, multidisciplinarios. Entonces, nos complementamos muy bien entre todos. Y creo que ese es como, no sé, como el éxito de nosotros como sociedad, es que somos diferentes y que cada quien aporta, como lo dije en un inicio, ese grano, esa competencia que uno diría, ese pequeño granito de arena que hace falta para robustecerlo. John, mirando aquella cámara a la izquierda, nos vas a contar, ¿por qué hacer negocios con Cuoca? Bueno, ¿por qué hacer negocios con Cuoca? Porque es un espacio nuevo, creemos que es un espacio innovador, el tema de hacer un café co-working, porque tal vez también tenemos distintos tipos de programas. Es decir, estamos comenzando un programa para las startups, para las personas que quieran formular ideas y quieran sacarlas adelante. También estamos comenzando un proyecto de transformación digital, en el cual estamos llenándonos de personas que quieran aportar y poder generar un programa para el cual llegar a las pymes y potenciar esa transformación digital, que vemos está haciendo falta en este momento. John, ¿y cuál es tu pregunta para Paola Rueda López, que es nuestra experta invitada de hoy en el tema de comunicación asertiva? Mi pregunta para Paola tiene mucho que ver con el tema de las startups, y es que si bien hay muchas mentorías, creo que hay una que de pronto siempre queda como corta, y es el tema de confrontar rondas de inversión. Entonces, que ya nos pudiese dar unos tips de qué hacer o no hacer en este tipo de rondas. Bueno, muy bien. O sea, ¿cuándo estoy contándole mi idea a inversionistas? Exactamente. Cuando estás vendiendo a ti mismo, cuando estás haciendo ese pitch. Bueno, muy bien. Más enseguida vamos a ver qué nos dice Paola al respecto. Interesante pregunta de cómo comunicarme con quien posiblemente invierta en mí o me compre. Bastante importante. Voy a dar un saludo que manda Andacop. Una pregunta. Pregunta Blanca Ríos. Ustedes como empresarios, ¿qué consejo dan sobre las franquicias de empresa? Sobre las franquicias de empresa. Desde mi experiencia y conocimiento te puedo decir que es una metodología o un modelo de negocio que cada vez va cogiendo mucho más fuerza. Porque, digamos, que te apoderas o te apropias de un conocimiento que ya tiene una entidad y lo aprovechas para poder llegar a un mercado mucho más rápido, que está mucho más cautivado. Entonces, sería una buena alternativa. Obviamente, debes analizar cada franquicia para mirar en qué momento está. Si está comenzando en el mercado o si ya está decayendo. Entonces, es una buena alternativa, pero que se debe analizar con cuidado. Claro, es una alternativa que, como lo decía Jorge, está creciendo mucho en el mercado. Cada vez en nuestros países hay más posibilidades de franquicias, pero también es de analizar muy bien, como lo decías. Así que, muy interesante. Ahora sí, Paola. Entonces, cuando estoy con inversionistas, ¿cómo comunicar mi emprendimiento? Yo creo que esa pregunta que nos hace John, del café de Coworking, Coworka, es la pregunta top. ¿Por qué? Porque lo más importante cuando uno está emprendiendo, es poder solucionar toda esa serie de inconvenientes que podrían ser, o retos si lo queremos mirar positivamente. Y uno de los grandes es cómo conseguir inversionistas. Entonces, ahí el tip más importante, yo creo que es una herramienta maravillosa que pueden buscar mayor información en internet, se llama AIDA. AIDA es una técnica de comunicación que nos permite tener una metodología en la cual no se nos quede lo clave por fuera. AIDA es un acróstico, por lo cual la A es llamarla atención. La atención se logra con una pregunta. Si en este caso es dirigido a quienes van a invertir, ¿les gustaría ganar en una empresa? Porque debe ser en esa medida. Si comienzo con una pregunta, inmediatamente engancho a la otra persona a ver qué será lo que me está preguntando. Llamo la atención. La atención también se llama con datos y con hechos, dando el alcance del producto, o en este caso de la compañía. ¿Por qué me interesaría a mí invertir en un café Coworking? Bien, haciéndome esas preguntas del por qué y el para qué, podría tener un muy buen arranque desde llamar la atención. AIDA desde la atención. Luego viene la I. La I es generar el interés. ¿Cómo genero yo el interés en el otro? Cuando me pongo en los zapatos del otro y entiendo qué es lo que a esa persona le gustaría escuchar, qué es lo que quisiera recibir de mí. Y de esa manera amplío entonces la información generando el interés, diciéndole un poco más, ya no el por qué y el para qué, sino quizás esas razones por las cuales ese cómo lo vamos a hacer para que él realmente se sienta incluido o ella, quien vaya a invertir. Después de la I sigue la D, que es el deseo. ¿Cómo genero ese deseo en el otro? El deseo es que ya se sienta sentado en ese Coworking, que sienta que desde ahí puede generar no solamente ese negocio, sino muchos otros, que lo vea incluso como un canal para llegarle a todos esos emprendedores con los cuales él está teniendo relación permanente. Él incluso podría convertirse en un nodo para llegarle a otras posibles inversiones que se den en ese lugar. Generar entonces ese deseo es clave y ahí tienen que responderse ya las preguntas. Ese cuándo, ese dónde, porque ya el cómo estaba en la anterior respuesta. Y finalmente la acción. Esa acción, si un pitch puede demorar unos tres minutos, significa que yo tengo que tomarme por lo menos los 30 últimos segundos o quizás un minuto para poder decir claramente qué es lo que espero yo del inversionista. La acción es cómo hacemos para que esto sea real. ¿Qué le puedo ofrecer yo y usted? ¿Qué espero yo de usted para que esa persona, ese inversionista o ese hombre o mujer que está ahí al frente de nosotros nos diga voy con este negocio? Pero dígase la clara, ¿qué es eso que usted espera? Porque si usted no se lo dice ni a esa persona, ni al universo, no lo va a conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias!